Una persona perdió la vida en un choque en la Ruta 88. Un Renault Megane, que viajaba desde Mar del Plata hacia Necochea a gran velocidad, se estrelló contra un camión modelo 2800, oriundo de la ciudad de Lobería. Producto del impacto, el conductor del auto, Rubén José de Prada, de 68 años de edad, sufrió la amputación de un brazo y lesiones severas en la cabeza que le produjeron la muerte en forma instantánea. El conductor del camión, Norberto Zambotti, de 33 años, relató lo sucedido. Y si por lo que me decía el del vento, a mí me pasó unos kilómetros más atrás y se me pasó como en contra de eso.